El chontico millonario, ahora en la noche, el super chontico millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del super chontico millonario noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al super chontico millonario noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 3. Tres, continuamos con nuestra segunda balota, es la número 1. Vamos por la tercera balota, es la número 8. Y nuestra última balota para conocer el número ganador, es la número 1. 31.81 es el super chontico millonario noche por hoy jueves 17 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del chontico millonario. Que tengan todos una feliz noche.